Música Epa, hola a todos, aquí Manoel Ewe en un nuevo video chicos Y sean bienvenidos a un videoazo mas de Mutants Genetic Gladiador De que chicos, esta vez ya nos toca hablar de las nuevas ofertas y noticias de esta semana De esta nueva semana, que técnicamente es la segunda semana de Abril Y hay varias ofertitas ahí que llaman la atención Como una especie de oferta de unas zonas deluxe que ya van a ver mas adelante Esa caja Elite Sable, que también es cuestioncito Y bueno, lo que muchos especulan y es el regreso del mutante heroico Pyrroth O Pyrroth, como le quieran decir chicos, si, vuelve esta semana y ya veremos juntos su fecha Y espero pronto hacer un análisis Pero de resto, ya saben, si son nuevos por el canal Casi siempre, cada día de la semana subo estas noticias y ofertas Para que estén al tanto Y ojo, yo les doy mi recomendación, mi sugerencia Si en verdad vale la pena comprarse algo o no Recuerden eso, guarden su oro Y bueno, aquí los ayudaré a administrar eso lo máximo posible Así que de resto, con el video de ofertas, comencemos Y damos inicio el sábado 10 de abril chicos Con este mutante, el Turbasieno Que viene en su versión básica por 900 de oro Mutante necro con sable que tiene la habilidad de respuesta Un mutante que antes era un mutante rotísimo Pero ahorita tristemente está olvidado Ya no sirve, podríamos decir Pero aún así es un necro aceptable Y ojo, si nos vamos a su bingo Tiene una recompensa en una línea que te da 500 de oro Y su otra línea, un orbe de vida level 4 El domingo 11 llega lo que es El mutante Tomahawk en su versión de oro Por 1530 de oro Mutante sable con galáctico Que tiene la habilidad de respuesta Y chicos, este mutante es malardo Malísimo, malísimo Y ojo, vamonos a su bingo Donde en una línea te otorga un orbe de crítico level 3 Y su otra línea, una estrella de oro Es en su investigación Porque él está en otro bingo Y es en el bingo de pelea Donde también tiene una línea que te da 500 de oro Y su otra línea, dos fichas de reactor El lunes 12 Ahí como ven, está el mutantito el gringo Por 850 de oro Mutante doble sable Que tiene la habilidad también de respuesta Vamos a decirlo así Y bueno, el mutante es malo chicos Malo, no se los recomiendo Pero es para nada Y ojo, vamonos a su bingo Donde tiene una línea que te otorga un orbe de vida Level 4 Y su actual otra línea, una estrella de oro Así que ya saben Ni por bingo es recomendable El martes 13 Llega ese Apophis en su versión de bronce Por 10.2 millones de créditos Mutante negro con galáctico Que tiene la habilidad de herida Uno de los peores mutantes del juego chicos Así se los diré Malísimo, malísimo Estadísticamente lo que es este Apophis Pero recuerden, viene a créditos Y ojo, y si viene a créditos Tenemos que ir a analizar su bingo Y como ven en su bingo de investigación Tiene una línea que te da 500 de oro Y su otra línea Un orbe de crítico Level 3 Pero ojo Él también está en el bingo De pelea Donde casualidad También tiene una línea que te otorga 500 de oro Y su otra línea Dos estrellitas de oro Así que ya saben Bien a créditos Pueden comprarlo Por colección El miércoles 14 de abril Ahí como ven Se viene ese Capitán Gluglue En su versión de plata Por 1260 de oro Mutante somorfo Con galáctico Que tiene la habilidad Perdón De herida Un mutante Pésimo 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 Nada recomendable Y si nos vamos A su bingo Tiene una línea que te da Apenas un orbe de ataque Level 4 Y su otra línea Un orbe Level 3 De críticos Así que Carito Carito Y no sirve El jueves 15 Ahí como ven Se viene ese armadizo Oro Por 1080 de oro Mutante somorfo Con galáctico Como el Capitán Gluglue Y también tiene la habilidad De herida Al igual que el Gluglue Este mutante También es pésimo Chicos No sirve para las batallas No sirve para PVP Para nada Pero como siempre Si nos lanzamos A su bingo Ahí como ven Tiene una línea importante De 1200 de oro Y otra línea Una ficha de reactor Pero recuerden Aún así No vale la pena comprarlo Si les hace falta Comprar esa línea Si no Esperen a que venga En un futuro lejano Tal vez O cercano A créditos El viernes 16 Para ir finalizando Con los mutantes diarios Ahí ven El mago Rizafred Oro Su versión oro Rendón Perdón Viene a 1800 de oro Mutante galáctico Con mítico Que tiene la habilidad De fortalecimiento Que tampoco chicos Es malo Bueno técnicamente Los mutantes de la semana Todos son malos chicos Así que por eso Se los digo así Directamente Y clarito De hecho Este mutante Estuvo toda la semana Entera pasada Creo en la tienda Así que Si no lo compraron Que era igual La misma versión en oro Bueno lo dudo Que aquí Pero ojo Lo importante Es que en su bingo Tiene una línea Para completar un horno Pero ya saben Que en esa línea Está el calaca El legendario calaca Y bueno Eso es triste Y su otra línea Da de recompensa O premio Tres estrellas De platino Tres estrellas De platino Si continuamos Con los paquetes Ahí como ven El lunes Es la llegada Del mutante heroico Pierrot Que viene en su versión De plata Ya saben Que es un mutante Heroico Mítico con galáctico Que su ataque galáctico Es múltiple Y bueno Este mutante Tiene un escudazo Uff OP OP Tengo que revisar Si no es el escudo Más alto Bueno creo que no lo es Pero puede llegar a serlo Bueno no El más alto Es el del triad Pero bueno No nos compliquemos Ya después hablaremos De un video sobre el Y miren Viene a 2300 de hora Así que recuerden Estará toda la semana Tengan paciencia En su compra Si lo van a querer El domingo Ahí ven Esa caja misteriosa Sable elite Viene a 700 de oro Recuerden esta caja Les contiene cualquier mutante Sable Legendario de elite En su versión De bronce Plata U oro Como máximo Como siempre Estas cajas son Suerte Es pura suerte En el mismo domingo Viene el paquete Árbol de la vida Por 2220 de oro Que trae al mutante Heroico Yggdrasil A las moira Y al otro mutante Que es el Thor Un paquete Que no recomiendo Pero como me dijo Un suscriptor Que le hacía falta Simplemente el Yggdrasil Para completar una línea De horno Para ahí si lo recomiendo Porque igual es un mutante Heroico Siempre viene a 2000 O 2500 de oro Así que la diferencia En realidad es muy poca El martes El martes Esto es algo esperado Para esos jugadores Que son nuevos O son intermediarios Y le hace falta Completar zonas Ahí el mismo martes Viene esa oferta De zonas deluxe Que son dos zonas deluxe Ya saben De las complejas De las que más reúnen créditos Por 500 de oro Técnicamente Un buen precio Y bueno Lo recomiendo En su totalidad Mucho Mucho En otras fechitas En otros paquetes El miércoles También llegan Esos orbes De ¿De qué? De experiencia Level 4 Ya saben 3 orbes Level 4 De experiencia Por el precio De 2 400 de oro No se los recomiendo Experiencia A la final Es algo Circunstancial El jueves Ahí como ven Llega el cofre De investigación Número 8 Por 1000 de oro Ya saben Que esta caja Contiene cualquiera De los 36 mutantes De esa respectiva Investigación Lo cual Como siempre digo Es pura suerte Les puede tocar A un mutante Mega OP O un mutante Tan malo Tan malo Como el Apophis Y el viernes Para ir Ahí adelantando Se viene ese paquete De Power Level Que son 50 tarros De experiencia Por 800 de oro Este paquete En todos los videos De noticias Que hago Ya saben No cliquen Ni siquiera lo vean Porque no vale La pena Y para finalizar Ahí están viendo El día lunes También llegan Estos Estos paquetitos De oro Por dinero real Que en realidad No son los que valen la pena Pero igual vamos a revisarlo Ahí la primera oferta Son 1000 de oro Por 5 dólares Una oferta más grande Son 4000 de oro Por 20 dólares Y la mega super oferta Digámosle así Son 10.000 de oro Por 50 dólares Paquetes altamente caros Chicos Altamente super caros Que no recomiendo Para nada Así que ya saben Espero les sirva Esta información Que es lo principal Que les haya gustado El video Ya saben Que bueno Pueden apoyarme Con ese poderoso like Y bueno Una suscripción Me apoyaría Mucho más Y bueno Me ayudaría A crecer Así que Ya saben Esta semana Vuelve ese heroico El Pierrot Que ya pronto Les traeré un análisis Ya deberían de haber cambiado Los mutantes En la sala reto Digo Sala yapo Chicos Que ya también Les traeré un análisis Y una recomendación De oro Pero en cuanto Está muy opelo De la zona deluxe Altamente Se los recomiendo Muchos chicos Y bueno Ya decidirán Recuerden En los comentarios Me pueden dejar Todo tipo de preguntas Que yo trataré De ayudarlos Lo máximo posible Y a la vez Los invito A unirse A mi servidor de discord Donde bueno Pueden ahí Entrar también Y preguntar Todo tipo de cosas Chicos Y a la vez Hasta pueden pasar Memes Para que pasemos El rato Y bueno Seamos muchas más personas También pueden Seguirme a mi instagram Donde estoy subiendo Contenido Sobre mi cuenta O sobre mi también Y bueno Están al tanto De muchas más cositas Por ahí Se enteran Primeramente Por ahí Así que Sin más nada Que decir Aquí es donde Me despido Adiós Chau Chau Chau.